Huelle de Santa Mónica, a Rodeo Drive, y el lugar donde están las huellas de los famosos y a la casa de mi hermana. Pero primero, ayúdame con las fotos, cariño. Ay, me encantaría, pero primero debo hacer algo, ¿de acuerdo? ¿Qué estás haciendo aquí? Tenías que hacer en tus vidas. Lo intenté. Sé que tenemos que subir en la portada de Pop Tiger, pero ya no lo soporto más. ¡Sácame de esas vidas! ¡Por favor, por favor!